Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Estamos en los límites del reino y necesito encontrar primero a Cornifer, tío. Antes de poder ir a otro lugar, me gustaría encontrarle, tío. ¡Fuck! Para tener el mapa, aunque bueno, si no lo encuentro no pasa nada. Lo puedo comprar ahí, Zelda, pero es que me gustaría encontrarlo, tío. Para saber qué me falta, que no, aquí en los límites del reino. Luego ya dejar la zona e irnos a la cuenca para conseguir la habilidad que necesito. ¡Aquí, grosso! Chaval, estoy forrado de pasta. Money, money, money. Estoy, pero vamos, forrado. Por aquí creo que no he ido. No, por aquí no he ido. ¡Eh, Cornifer! ¡La escucho! Vale, estupendo, tío. Por ahí no hay nada, ¿no? Amiguitos. Hola. Aquí es un hoyo acogedor. Me he estado aventurando en el yermo de al lado y pensé que un momento de descanso es lo que tocaba. Los paisajes de alrededor son más bien serenos en este lado de la ciudad, aunque los habitantes siguen feroces, tan feroces como siempre. Límite del reino, estupendo. A jugar por estas paredes, parece que los habitantes de la ciudad no querían seguir adentrándose en las cavernas. Me pregunto qué les habrá mantenido a raya. ¡Choco, let's get it! ¡Choco, let's get it! Vale, por aquí... ¡Ah, mira! Por aquí llegamos a... Creo que por aquí llegamos a... ¿Cómo se llama? Fuck. A Ciudad de las Lágrimas. Puede ser algún tipo de atajo, ¿eh? A ver el mapa. Eh, me faltó una entrada por la derecha, ¿lo veis? Y abajo también hay una entrada, parece. A ver... ¿What? Ah, esto debe ser por otro lado, tío. Algún tipo de atajo fijo, ¿eh? ¿Pero por dónde exactamente? Qué raro. Voy a mirar esto de aquí a la derecha. Que no me gusta dejarme cosas, tío. ¿Está muy lejos? No. Vale, no puedo darles así. Mierda, que me muero. Que me estaba muriendo y no me di ni cuenta. ¿Dónde es? A ver. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Ah, vale, claro. La entrada, es verdad. Vale, pues nada. ¿Por aquí llega al mismo sitio? No. Bueno. Vamos a la cuenca maldita. A buscar la habilidad que nos falta. Quita, cojones. Aquí se farmean bien los geos, ¿eh? Pues, tío, me está rayando mucho. Esa entrada a la izquierda, ¿eh? Es como una entrada secreta. Seguramente sea una de esas paredes, ¿sabéis? Que tiene una viga detrás. Que la rompes y consigues un acceso. Un atajo. Vamos, me extraña, tío. Me extraña porque en el mapa no veo ningún camino hacia allí, ¿vale? ¿Veis? En el mapa no veo ningún camino hacia abajo, macho. Ni desde la arboleda, ni desde la estación del rey. Lo desconozco. Tendrá que ser algún otro camino que ahora mismo no recuerdo para nada. Vale. No más acción del rey. ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo puto! Y de aquí, ¿cómo se iba? ¡Oh, vale, vale! Ya sé lo que puede ser esto, gente. Esto puede ser el nido, ¿vale? El nido. O sea, la colmena, perdón. Puede ser la colmena. Tierras de palacio. Vamos a ir para allá. Eso puede ser la colmena, que se llega con el tranvía. Hay que hacer eso también, ¿eh? Hay que hacer muchas cosas, coño. Seguramente sea una entrada para la colmena, fijo. Estoy convencido. Está siendo oculta. No, no, no. Quieto, 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 quieto. Quiero descansar aquí. Vale. Así tenemos el checkpoint aquí. Por si pasa alguna desgracia. Ah, es verdad, que esto no podemos hacerlo aún. Cuenca antigua. Vale. Y ahora sí podemos entrar, porque tenemos el símbolo del rey. Vale, estupendo. Ah, y recuerdo esa zona. Aquí hay algo. Aquí hay una entrada para algo. Ay, fuck. Vale, es por otro lado. Joder, qué lúgubre, tío. Qué lugar tan bonito. Lleno de color. Por la izquierda hay una entrada secreta. Para conseguir una cosa. Pero hacía falta algo. Aquí arriba. Hacía falta estar lleno de energía. Una piedra azul intensa sobre una tarima. Aquí tienes que tener, creo que eran 10 corazones azules, me parece. Para poder acceder. A ver. O algo de eso era, ¿eh? ¡Oh! Vale. Vale. Que no está muy bonito este sitio, la verdad. Ja, ja. ¡Ajá! El abismo. Tenemos dos caminos. ¡Ay, Dios mío! Esto es como decir el inframundo, ¿no? Lo que me han hecho. Vaya hostia, me han dado. ¿Qué coño? Ah, que vuelven a salir. Lo he activado. ¿Vivo? Esto es como una linterna, ¿no? Como un faro. ¡Ah! No puedo cruzarse. De poder puedo, seguramente, pero... Ah, vale, vale, vale. Seguramente antes no podías. Sin activar esto no podías cruzarlo. Eh, pero... Podía cruzarlo también con el vuelo de cristal, ¿sabes? ¿Cojones? No puedo cruzar por ahí. Bueno, vino aquí. Toma secreto. Ah. Buah, esto es metroid total, ¿eh? Buah, esto es metroid total, ¿eh? Estudante oculto en la sombra. Esta es la habilidad que necesitamos para poder atravesar los portales negros. ¿What? ¿No puedo? Ah, sí. Huevo arcano. ¿Qué es eso? Misterioso huevo de piedra que data de antes del origen de Hallownest. Reliquio de un antiguo pasado. Este objeto tiene poco valor ahora, excepto para quienes se dedican a la historia. Vale, más... Más caro que el símbolo del rey, entonces. ¿Veis? Ahora podemos atravesar esto perfectamente. Pues hay muchos lugares con esta mierda. ¿What? Una huella del abismo que ha adquirido forma. Mierda, ¿qué conocimiento ha sido ese? Buah. Sombra... No, sombra no. Tentáculos del vacío. Sí, tentáculos del vacío. Hay muchos sitios como este. Que te dan información de ciertos enemigos o aspectos del mundo. Que de otra manera no podrías conseguir. Porque la información de los enemigos la adquieres matándoles. Pero a las sombras estas, como no puedes matarles, tienes que adquirir su conocimiento de otra manera. Pues nada, estupendo. Ya tenemos esta habilidad. Ahora tenemos que ir a por el último soñador. Y más lugares que necesitaba esto. Que bello es este videojuego, tío. De verdad, que hermoso es este puto videojuego. No me cansaré nunca de deciroslo. ¿What? Ah, vale. ¿Para qué queda, eh? Pues realmente ya no hay zona en todo el mundo. O sea, en todo... En todo el juego que se nos pueda resistir. Ya tenemos todas las habilidades necesarias para explorarlo todo. ¿Qué es esto? ¿Aquí se hacía...? Ah, vale, sí. Me acabo de acordar. Lo he hecho como por... Instintivamente, ¿sabes? Una parte de mí como que se acordaba. Chillido del abismo. Desatar el chillido. Los hechizos que suben alma. Vale. Cosillas para el 100% del juego, nada más. Perfecto, volver a subir ahora. ¡Oh, qué pereza! A ver, ¿algo más por aquí a la derecha? No, ¿verdad? No, no hay nada ahí. Pues para arriba, chavales. Había una zona también en la parte de... De las medusas. Que necesitaba también un poco de... De dash oscuro. Estupendo. ¡Oh, mira! Otra aquí. ¡Coño, pero...! ¡Ah! ¡Ay, Hornet! Hola. Fantasma, veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento. Y ahora te envuelves en la sustancia de su sombra. Aunque nuestra fuerza viene de un lugar parecido, yo no comparto esa parte de ti. Ese vacío crucial. ¡Qué curioso! Pues, que tal oscuridad me dé esperanza. Dentro de él veo la oportunidad del cambio. Te enfrentas a un viaje difícil que puede crear una oportunidad. Prolongar la éxtasis de nuestro mundo o enfrentarnos al centro de la infección. Te pediría que tomaras el camino más difícil, pero termine como termine. La decisión es tuya. ¿Qué me dice tu mente? ¿Se enfrentó al vacío y desciende indemne? ¿Podría unificar tan vasta oscuridad? Me gustas, Hornet. Me caes bien. Hay que erradicar la infección, que es lo que está matando a todos los bichos de Hallownest. El huevo negro, gente. Ope, si puedo. Mira. Ok. A ver, tenemos... El abismo está completo. Con el tranvía. Ah, mira. Hay una entrada aquí, ¿verdad? Eh, podría ir al tranvía. Mira, podemos hacer una cosa. Podemos hacer... Bueno, puedo terminar esto. Podemos hacer la colmena. Y luego, en otro episodio, hacemos el último soñador y vamos al palacio blanco. Creo que estaría bien, ¿eh? Vamos a hacerlo así. Ya arrancamos un poco más la serie. Lo vemos de atarverlo todo. Aunque me quedarán todavía muchas cosas por hacer, ¿eh? Para el 100%. Quedan muchísimas cosas para el 100%, la verdad. Muchas. Demasiadas. Hostia. Esto me perdía. Es verdad que esto me perdía todos los putos geos, tío. Lo que no recuerdo... ¿Pero se los daba a todos o le daba cierta cantidad? Es que yo recuerdo que le daba cierta cantidad, ¿eh? Es que me los pide todos, tío. Que va, tío. No me fío. No recuerdo cómo iba eso, ¿eh? Límite del reino, nido profundo. Vamos hacia aquí. Vamos a ver lo de nido profundo. Ese secretillo que está allá abajo. Y luego vamos a la colmena. Era aquí, ¿no? Era cerca. Sí. Cuánto ruido llega a esta zona, tío. De verdad. Ahí va. Sorry. ¡Ay, coño! What? Ups. Vale, espérate. Que puedo hacerlo bien. Ups. Lo he hecho un poco la locura, la verdad. Sombra afilada. Toma. Contiene un hechizo prohibido que transforma las sombras en mortíferas armas. Al usar el avance rápido sombrío, el cuerpo del portador se volverá afilado y dañará a los enemigos. Está guay. Vale. Una cosa menos. Vale. Seguramente me caen cosas aquí en nido profundo. A la izquierda del todo. ¿Lo veis? Empoblado distante. Hay otra entrada. Para mod fúngicos. También parece que hay algo. Hay muchas cosas, gente. Pero bueno, no estoy yendo por el 100% ahora, así que... No, no estoy yendo por el 100% ahora. ¿Era aquí? Esos son los límites del rey. ¿Dónde coño estoy? Ah, vale, claro. Es aquí, gente. Oye, ¿dónde coño estoy? Esta es la colmena. Ah, espérate. Hay un secreto ahí. Tío. Ahí, aquí está la colmena. Espera un momentito. ¿Qué es por aquí? Trambía. Límite del reino. Bueno, sí. Aquí conecta la parte que no sabíamos, ¿sabes? Vamos a explorarla y luego hacemos la colmena. La colmena es súper pequeña. No recuerdo si tenía voz. 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 Vale Aquí no hay nada más No ¿Veis? Estamos llegando a esa parte Las abejitas Ahora explorar esto ¿Dónde estoy? Ah ¿Qué es este lugar? ¿Qué cojones? ¿Y este sitio? ¡Ah, amigo! Por aquí arriba, en plan secreto, ¿sabes? ¿Hay algo más? No Bueno, para un gusanito Está bien Por aquí ¡Fuck! Pero bueno, genial De verdad A veces eres más tonto Ey Lo que os decía, boys Un pequeño Atajo ¿What? ¿Me da una esencia? Hostia, es verdad Tenemos que ir al evidente A entregarle todas las esencias estas Tío Pues nada, la colmena Hola, amiguito Aquí creo que no hay nada más Solo era para estos, ¿verdad? Es una entrada secretilla Para sacarnos la arba Vale, estupenda Por cierto, también El conocimiento de todos los enemigos Forma parte del 100%, me parece Lo cual Tírate la vida Es complicado Es complicado sacar el 100% del juego No es difícil O sea, me refiero No es imposible Simplemente lleva dedicación Simple dedicación ¡La colmena! ¡Puño! Me salta encima Es bonito este lugar Bastante bonito La colmena Pero no recuerdo Si había algún boss O algo aquí O sea, que tenía de especial Más allá de De una zona así secretilla Y tal, ¿sabes? Tampoco recuerdo si tiene mapa En plan cornifer O simplemente Tienes que explorarlo tú No me acuerdo de nada Cojones ¿Izquierda o derecha? Venga, izquierda ¿Qué coño? Vaya bicha Ah, qué guapo, tío Un banco dentro de De un trozo de miel Qué guapo, tío ¿What? Ah, no hay nada aquí ¿Ha dibujado algo? Sí ¿Veis? Creo que lo vamos dibujando nosotros El mapa ¡Dios! Falta un montón de bichos Tío Tengo que hacer un montón de cosas Macho Ir a ver al avidente Tengo que también Gastar los geos No sé si hay algo nuevo En la tienda ¿Sabes? Del pequeñín de este De Halunes O sea, de boca sucia Luego la La que vende La que vende Espacios de De reliquias También tengo que ir a verla Coño, me ha dado Ala, la mierda ¡Coño! Ala Fabilada, coño Por ahí Nada, ¿no? ¡Uh! 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 ¿Cuántos minerales pálido tengo? Tengo dos Creo que podemos mejorar el arma otra vez ¡Uh! Tengo que hacer un montón de cosas ¡Joder! ¡Coño! ¡Uh! Hostia, creo Si no me equivoco Que Esos que rebotan Rompen esto Estas plataformas ¡Dios! Pero bueno Vale Ahora sigo por el otro lado ¿Qué hay por aquí? ¡Un atajo! ¡Ja! Pues bien atajado está ¡Joder! Sí, las rompen ¿Y habrá algo? Habrá algo en alguna Dios, qué hostia Me ha dado Me quedo sin plataformas Tío ¿Habrá algo por ahí? ¡Mierda! Me piro, chaval Dejadme ya en paso Camino por ahí Camino por ahí Vale, por aquí nada A ver A ver, que me cure, tío Para que no haya sorpresas Realmente no había nada Aquí en la colmena Solo dinero, tío Algún trozo de vasija o de máscara Creo Estoy escuchándolo Vale, aquí está ¡Uy! Ven aquí, gordinflona No, pero aquí, aquí Solai Pero, ¿eres tonta? ¡Ja, ja! ¡Joder, tío! Aquí Ahí está ¡Gracias! Te ha costado, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Uh! Hay algo por ahí, ¿eh? A ver A ver, un atajo Hay que lo explore todo Ups Joder ¡Socorro! ¿Puedo romperlo con el avance de cristal? No Pues habría estado bien ¡Eh! Tenía toda la puta pinta de un boss ¡Cojones! ¡Oigo! ¡Caballero colmena! ¡Coño! Me recuerda un poco a Hornet, ¿eh? ¡Qué coño! Me voy a curarme ¡No, he tirado un ataque! ¡Dios! ¡Tío! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¡Uy! ¡Qué parís atacado de dar! ¡Reventado! ¡Me ha molado un montón este boss, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! ¡Me ha molado muchísimo este boss, eh! O sea, era... ...del DLC, quizá Porque no lo recuerdo para nada, ¿eh? ¡Mierda! ¡No se me caigo! ¡Sangre colmena! ¡Pepita dorada del valioso néctar solidificado de la colmena! ¡Cura las heridas del portador con el paso del tiempo! ¡Lo que permite recuperar salud sin concentrar alma! ¡Hostia, eso está rotísimo! ¡Uh! ¡Mi caballero! ¡Reina del enjambre Vespa! ¡Mi caballero! ¡Al fin eres libre! Pequeñito, conozco a los de tu especie Si pretendes resolver tu pasado, entonces no soy la reina que buscas Los que tienen la culpa de tu naturaleza son los seres pálidos Aunque esta colmena se encuentre en Hallowness No tomas parte en su intento de perpetuarse Enfrentarse a la naturaleza es una locura Todo debe aceptar un fin Me ha molado un montón el caballero Tío, no lo he recordado para nada, ¿eh? No sé si será parte de un DLC ¿Qué podría ser? No, no lo recuerdo Igual no, igual estoy inventándomelo Había un... Sí, por ahí Y había otro atajo por aquí, ¿no? ¿Era por aquí? No, por aquí no Pero había un atajo por aquí Ahí ¡Ah! Vale Se finí la colmena ¿Dónde está el tranvía? Ah, por aquí Mola muchísimo, ¿eh? La zona de la colmena Bastante opcional No tienes ninguna necesidad de hacerla Pero es bonita La verdad, bastante bonita Y cuenta, por supuesto, para el 100% Así que nada, chicos En el siguiente episodio Iremos en búsqueda Del soñador Posiblemente, ¿eh? Ya tocaría Y aquí A este soñador Aunque hayan cositas por aquí En Parabon Fúngicos Había una entrada Por donde no podíamos acceder Mira, por aquí me quedan Un montón de sitios Que no he ido Aquí otro Aquí abajo del todo otro Aquí arriba Búf Por aquí Caminos Caminos Buah Me quedan un montón de cosas Por hacer, gente Pero sobre todo el soñador Y cuando consigamos los tres soñadores Habrá que volver a la conca antigua Hacer el... Aquí Tierra de Palacio Hacer el Castillo Blanco Y al final El Huevo Negro Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!